Estamos trabajando ya desde el año pasado, esto surgió a partir de la premiación que obtuvimos el año pasado en País Digital, en la Secretaría de Modernización de la Nación, donde salimos premio como planificación. Una vez que salimos mencionados, junto con otros municipios, nos están dando distintas herramientas que son de manera gratuita, que lo da la misma Secretaría, que en este caso nosotros tenemos la posibilidad de hacer todo lo que es tramitación electrónica. Nos dan todo el sustento tecnológico para que nosotros lo llevemos a cabo. Bueno, en este caso estamos con un proyecto de hacer todo lo que es la habilitación de comercios, donde el vecino pueda realizar el trámite desde su casa, desde su computadora, en que el trámite lo vamos a dividir en dos etapas. Una, hacer una guía de trámite bien específica de lo que es para habilitar un comercio, que el vecino en su computadora sepa los pasos a paso que tiene que hacer, para que no tenga dudas. Y la segunda etapa es darle la herramienta de tramitación electrónica para que pueda digitalizar la documentación, la pueda cargar en la web y le pueda dar el seguimiento a cada, se crea un expediente, digamos, y le pueda dar el seguimiento a ese expediente para ver en qué etapa está y se hace un ida y vuelta de información en caso de que falte algún tipo de requisito o documentación se le va a comunicar vía e-mail o por teléfono para que vaya cumplimentando otras etapas. Con lo cual, esto nos va a dar primero transparencia, nos va a dar prolijidad en la información y también nos va a dar rapidez. La idea es tratar de llevar, acotar lo más rápido posible una habilitación de comercio que sea, digamos, eficiente en el proceso de habilitación. Bueno, además le va a dar la facilidad a las personas desde casa de no tener que llegarse hasta el municipio y hacer todo el trámite de manera no física, sino directamente virtual. Claro, la idea es eso, tratar de que desde su casa tengan todas las herramientas necesarias con una página web completa, estamos trabajando muy fuertemente con eso, que sea sencillo, que tenga toda la información, porque habilitar un comercio requiere determinados requisitos específicos, con lo cual estamos depurando y tener la posibilidad de que de tu casa puedas presentar toda la documentación y además darle el seguimiento. Y esto nos va a dar una base, un sustento para hacerlo para otros tipos de trámites que tenemos pensado. La verdad que tenemos muchos proyectos para hacer, sobre todo para la despapelización del municipio y la modernización en las gestiones municipales para darle eficiencia. Por ejemplo, que el proveedor pueda mandar la factura electrónica desde su casa o su oficina sin tener que venir al municipio, darle el seguimiento adecuado en qué etapa está la factura, para que un contribuyente también pueda hacer algún reclamo de obra pública y también darle el seguimiento, darle prioridades, con lo cual estamos trabajando muy fuertemente junto con la Secretaría de Modernización de la Nación para darle distintas herramientas al vecino para que pueda participar. ¿Y esto cuándo está ahí en marcha o qué tienen que esperar para que esté en funcionamiento? Bueno, en primera medida va a ir, ya mandamos al Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza, con lo cual hacemos una modificación completa de lo que es la habilitación de comercio y una ordenanza específica de digitalización que nos adherimos a la firma digital nacional para que todo este proceso de modernización tenga un inicio ahí. Y bueno, esperamos en primera etapa que sea aprobado o que se revea el proyecto. Una vez que eso esté aprobado, vamos a hacer las pruebas necesarias para que esto comience y tenemos en principio para fin de año o año que viene ya empiece a funcionar 100%, digamos. Bueno, hay una consulta que seguramente en casa se están haciendo. ¿Qué pasa con aquellas personas que no manejan la tecnología? Dicen, ¿puedo seguir haciendo los trámites en formato papel como se hacía anteriormente? Sí, mira, en ese caso lo que nosotros vamos a tener habilitado, las mesas de entrada acá en el municipio, las chicas de la caja van a estar todas instruidas para que le hagan el trámite, traiga toda la documentación, se va a digitalizar y se va a hacer todo el proceso digital. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos permite, primero, un control de cómo está el trámite, saber la documentación que falta, hacer la trazabilidad del proceso de habilitación donde está ubicado. Los documentos quedan todos cargados en una nube que está registrada en ARSAT, con lo cual le da seguridad a la información. Y con todo esto nosotros lo que logramos es despapelizar el municipio y no tener montones de archivos que a lo mejor con el tiempo generan problemas y, obviamente, un impacto ambiental, ¿no es cierto? Además de tener un backup, ¿no? Como se le llama, de todo lo que van haciendo, teniéndolo en la nube, tienen la posibilidad de acceder en cualquier momento. Exacto, exacto. Esa es la idea de poder traer información instantánea, nosotros y el vecino. Y, bueno, este es un proceso que, en realidad, están haciendo muchos municipios, sobre todo los grandes municipios, lo que tienen muchos habitantes. Nosotros venimos trabajando muy fuertemente en todo este proceso de modernización y eficiencia en la administración pública, con lo cual yo he agarrado un poco como un proyecto a realizar en el futuro. Por ejemplo, tenemos montones de ideas a realizar. Bueno, ahora, por una cuestión de la situación económica, algunos proyectos están frenados, pero, por ejemplo, tenemos la idea de hacer un proyecto de participación ciudadana, donde puedan presentar proyectos para la administración pública. Tenemos la idea de hacer un concurso para compras electrónicas, que es lo que están haciendo otros municipios. Y, por ejemplo, nosotros vamos mechando algunos proyectos de otros municipios y algunos realmente son bastante deficientes. Pero, bueno, en primer medida vamos a arrancar con este, que es la tramitación electrónica, que creemos que va a ser efectiva y beneficiosa para todos. Bueno, por el momento, ¿quién a la espera de lo que pasa en el Consejo Deliberante? Claro. Primero, obviamente, vamos a esperar la aprobación del Consejo y después, una vez hecho, vamos a realizar toda la etapa de pruebas, vamos a capacitar al personal y, en una etapa posterior, vamos a capacitar a los ciudadanos para que sepan usar la herramienta.